Amigos del medio de La Farándula TV, Magazine 99.3 y... Las Marianotas. Estamos aquí con una belleza que está a punto de estrenar esta gran obra. Olivia, ¿cómo te sientes? Ay, muy bien, muy bien aquí, pues haciendo promoción para nuestra obra que vamos a debutar este 14 de noviembre. Una obra que es sólo para reírse, o sea, para reírse. César Ébora está divino en comedia, divino. Y bueno, pues con un gran elenco debutamos el 14 de noviembre aquí en el Teatro Rafael Solana. La obra es una noche de locura. Y sí, pasan muchas locuras, es un enredo para reírse precioso. Y bueno, vamos a andar de gira, vamos a andar de gira más que en el teatro aquí en Fijo. Si no, vamos, ya tenemos varias fechas, vamos a debutar el 17 de noviembre en Tlalnepantla. Y bueno, pues, y fechas, fechas tenemos de aquí a todo lo que resta del mes de hasta diciembre. Y en enero también, o sea, que andamos muy movidas. Ok, ¿nos podrás platicar un poquito de qué trata la obra, un poco de la sinopsis? Bueno, pues trata de hombres y mujeres, ¿sabes? Hablamos de hombres y mujeres. De machismo y feminismo. Exacto, los hombres con, pues, mi personaje es Sofía, la exesposa de Johnny, que es César Évora. Y bueno, pues separados, pero se siguen amando por ahí. Es un amor medio tóxico, ella es un poco independiente, autosuficiente, una mujer de mundo y de negocios. Y bueno, pues el hombre es con sus instintos animales, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues gran sorpresa con su plan, ¿no? Que pretendía. Le llegan toda la familia y pues no puede. ¿Cómo es que llega a ti este papel y dices, sí, sí quiero? Bueno, pues mira, este, el productor Oscar Rubí me lo mandó y me encantó porque me reí. O sea, al leer el libreto me reí y dijo, esta funciona, funciona. Como te llegan tantos libretos, cuando aprendes que te capta y te ríes, ya, es garantía, sí. Y bueno, pues también estoy en Busco al Hombre de mi Vida, marido y atuve, que estamos, acabamos de celebrar las 500 representaciones, sigo ahí. Y también tomé esta obra, platiqué con el productor Oscar Rubí, con el productor de la otra, Antonio Escobar. Y como hay alternantes, pues entonces, pues hay la flexibilidad de que ande con ellos y que ande con el otro también, como poniéndole el cuerno a cada uno. Oye, Libia, había escuchado que tenías como un problema en el oído, nos puedes platicar un poco de esto y si eso ha dificultado a tus trabajos que haces dentro del teatro, cine, televisión. No, no, para nada, para nada, al contrario, esto no me define, lo he superado, nací con eso, o sea, es una cosa, pues, genético. Y aprendí a hablar, aprendí a moverme, no me puse mis aparatos hasta los 24 años, porque pues eran un poco caros, siguen siendo un poco caros. Pero, pues, no sé, yo creo que las ganas, las ganas de no limitarte, a mí esto no me limitó nunca, al contrario, me hizo más fuerte y nunca me ha definido como un problema, al contrario, es como una cualidad, una cualidad diferente solamente. Y, bueno, se me han desarrollado otros sentidos y también, pues, soy muy perceptiva en el modo silencio, capto muchas cosas que están atrás, las personas. Entonces, para mí ha sido, pues, una gran prueba y una gran superación. Aparte de estas grandes obras que llevas, ¿tienes algún otro proyecto? No, ahorita con estas dos obras, ya creo que sí, no, otro proyecto ya no puedo, pero sí hay y se puede combinar, por supuesto. A mí me encanta hacer esto, o sea, me fascina mi carrera, me apasiona, me da energía, me da vida, me da endorfinas y me motiva mucho. Entonces, yo no me puedo quedar en casa, no me puedo quedar en casa porque quiero seguir trabajando y sacar provecho de todo lo que me resta de vida y lo que pueda ser, ¿no? Porque si queremos verte en televisión, eres uno de los rostros más bellos. Así como villana. No, pero la última obra que, la última obra, la última telenovela que hice fue Perdón a Nuestros Pecados, justo con Lucero Suárez y con César Évora y, bueno, un gran elenco. Eso fue, pues, el año pasado. Este año, este año todavía, sí. Y empezando el año hicimos la telenovela. Bueno, si vienen proyectos de comedia, he hecho algunos proyectos de comedia, algunos pilotos también, a ver si los aceptan, etcétera, etcétera. Pues andamos moviéndonos, moviéndonos, trabajando, trabajando mucho. Muy bien. Bueno, hablabas de la belleza. ¿Nos podrías compartir un poquito algunos tips o secretos para conservarte tan hermosa con esa figura espectacular? Ay, muchas gracias. A través de toda tu vida. Ay, muchas gracias. Pero mira, esto, esto, la verdad es que es genético. Yo, aunque la gente diga, ay, sí, sí, sí. De verdad es genético. O sea, mi metabolismo es muy acelerado. Tengo un buen metabolismo y, bueno, pues, eso me ha mantenido también. Pero, bueno, pues, este, desayuno muy sano, este, como muy bien y no ceno. O sea, como que eso me ha ayudado. Cuando tengo cena, cambio la comida por la cena. Digo, no como y ceno. Y así, este, más o menos me mantengo. Pero también porque mi estómago me dice que no, es un estómago pequeño. Y me cuido y duermo muy bien y, bueno, como te decía, pues, también hacer lo que me gusta me llena de vida. Y como que eso lo proyectas y me dan ganas y me siento toda autosuficiente. Y en la cocina, ¿qué tal eres? ¿Tienes alguna especialidad, algún platillo que te digan qué rico le sale? Ay, pues, solo en las navidades. Ya, pues, solo cocino en las navidades. Y, bueno, te puedo hacer un filete de Wellington o te puedo hacer una crema de queso brie con uvas. Te puedo hacer pastas divinas. Pero sí soy creativa en la cocina. Sí, sí lo soy. Pero evito un poquito hacerlo. Ok, Olivia, pues, invito a todos nuestros seguidores para que no se pierdan esta noche de loco. Bueno, mis redes son arrobaoliviacolinsmx. Y, bueno, los invito a ver esta obra divertidísima que se llama Una noche de locura. Ok. 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 Ok.